¿Yo qué? Ok, lo que dijo Patricio, cuando Patricio sale con Flavia, Ignacio está de... ¿Vialín? Sí, bueno. Ay, eso ya me tocó. Bueno, que vale espacio. ¡Cohete! Sí, vamos. Una fruta que tiene el color de la sandía, pero es chiquita. ¡Cereza! No, no, no. ¿Cereza no? ¿Cómo se llama ese que tiene en el desierto? Este, este. ¡Cantus, cactus! No, 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 de arena. ¡Kiwi, kiwi! No, no, no. ¡Tuna, tuna! ¡Ya, tuna, ya dios, sal! ¿Con qué pintan las paredes? Si no es una brocha, ese que es redondito. ¡Pintura! No, no, no es una brocha, es redondito. ¡Pincel! ¡No! ¡Es más grande! ¡Ay, mamá! ¡Es el rodillo! ¡Bien, buena! 40 segundos. Es un animal que vive en el océano. ¡Rapael! ¡Tatatá asesina! ¿Qué? ¡Tatatá asesina, Willy! ¡Allá, anaconda! Escúchame, vive en el océano. ¿Por qué dices tacatá? No, es tatatá. ¡Tiburón! ¡Tatatá asesina! ¡Tatatá asesina! ¡Mantarraya asesina! ¡No, es un animal! ¡Cangrejo! A ver, no es la ballena, es el otro. ¡Horca, orca! ¡Es orca! Es una ballena asesina, no tienes que decir orca asesina. Uno de los cracks de fútbol brasileños. Este, Ronaldinho. Otro, otro, Chivolo. Este, Pelé, Pelé. Cuatro, tres, dos, uno. Brasil, en parte y más. Chivolo, Pelé. Chivolo, Pelé, dice Angie. No, cuando estaba Chivolo. Chivolo fue Pelé. Ah, pero viene Ale, estamos bien. No, Alejandra. Yo le tengo fe. Yo le tengo fe a la heredera de la reina Chivola. Tres, dos. ¡Vamos!